¿Por qué me hice abogado? Es más divertido charlar con un pescado Debía hacerme bombero Y ahora mi cuerpo sería adorado en calendarios Lo pasado pasó Lo pasado pasó Lo pasado pasó El tiempo se lo llevó Carpe diem, carpe diem, carpe diem Pedí comprar lotería Ahora usaría clines de oro Y no lo reciclaría Toco a todos mis amigos Menos a mí el incrédulo Me quedo de burrito Lo pasado Lo pasado pasó Lo pasado pasó El tiempo se lo llevó Carpe diem, carpe diem, carpe diem Porque no fui operación triunfo Ahora sería rico y famoso La operación a la que me voy a presentar Es la de la próstata En el hospital En el hospital Lo pasado pasó 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 El tiempo se lo llevó Carpe diem, 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 car Gracias por ver el video.